Desde 1983, la Presea Estado de México es el mayor reconocimiento que se otorga en nuestra entidad. La Presea reconoce la creatividad, la voluntad y la determinación del espíritu mexiquense. A todos los galardonados les reconocemos su trabajo, su compromiso y su dedicación. Y en especial, por ser ejemplo para construir un mejor presente y un mejor futuro para nuestra entidad. Muchas felicidades a todas y todos los galardonados. El Estado de México tiene en la grandeza de la nación su esencia y razón de ser. En esta época de desafíos, los mexiquenses refrendamos nuestro compromiso con este legado histórico de nuestra historia y de nuestra tradición. Juntos, en unidad, celebremos 199 años de historia compartida, de metas y de logros alcanzados. Celebremos con orgullo la herencia de libertad, cultura y trabajo. Celebremos el extraordinario relato que juntos hemos construido y que con pasión, orgullo y admiración llamamos Estado de México. ¡Que viva el Estado de México! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!